para boobas de aquí bungalows para boobas no hay vehículo, ah si hay vehículo hay una pick up voy a llegar ahí en la mera esquina a ver si hay alguien más acá para agarrar arma y ya sé cómo caes para que no te quites daño no te quiere decir estaba viendo que a ti también te quitas 5% de daño no, ¿cuál 5? cuando estabas jugando con el Hannover te miré, caíste y pa' un 5% de daño igual que a mí pero ahorita checa cuánto me quito, o que veas uy, 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 bienvenido, ¿qué onda negros? ¿cómo están? ¿Ties R? no aquí yo te puedo dar una no le hago a ver, espéreme gente android, gameplay, youtube, xr, xd o algo así no sé, la meganeta guarde bien spam город, wey en la troca Ok Dices que no tienes AR Ni militar A ver ¿Estás aquí? Enfrente de la troca Ahí está ¿Dónde está? Enfrente de la troca Enfrente de la troca Enfrente de la troca Pues ya vamos para Para Lompain Así sales de los parking lots Con mi Mustang Yo doy vueltas ahí En los parking lots Como si nada ¿Estás andando en parking loturo? De metro, ¿cuál es? Puro tren No, no te has acostumbrado RRM Quitaste las sparks Fue una vergona ¿Qué piensas que soy noob o qué pedo? Te encanta dejar las sparks ¿Qué onda, güey, no? Aquí no Uy, miren nada más, gente Dos explosivas en el mismo lugar ¿Qué? Explosivas Explosivas Arco Hace rato que no me tocaban Dos explosivas juntas, eh Era lesbiana ¿Qué? Y quizás Y esta Uh, tres explosivas en la misma casa, gente Wait Tres explosivas en la misma casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vivo? Vivo en Chicago, nene Chaytown Yo vivo ser sniper hoy Vivo en Chaytown En Chayrak Vive en Chayrak, güey Nunca va a ir allá Chayrak, no mames Gente, está Cabrón aquí Miras a un negro mal Y ya voliste, verga, güey Te moriste Él no andas con racismo, madre, verga Ya te matan de bolada Tum, tum, tum Un chingazo, madre Aquí no andan que Ay, que se golpearon No, aquí nomás A este Me balasearon Balasearon a un cabrón ahí Ni ya ni dicen por qué Nomás un cabrón ahí En ese barrio Ahí no está Ahí no está el video Del güey ese Que está grabando un video Llega un güey por atrás Y pum Lo mata a balazos Sí, gente Acá está cabrón Fue en Chicago Buen Chaytown Bueno, gente Ya les debo una Creo que esta va a ser la buena No hay que lutear tanto Tengo 30, 90 Pero Traigo 30, 2, 10 Ok Que lutear poquitito más Y ya es todo Ya para irnos A la shit A ver ¿Qué más? Tiene vehículo No sé dónde Escucho un vehículo Ok ¿O fue el viento? No sé Oh, necesitamos ir Ok Deja nomás A ver si encuentro Otra R Shit Yo para qué necesito A R En la mera neta Este Lo que necesito Fuck No, son blancas No sé ¿Qué será? I'm blaming Necesito una R más Y listo Hasta con esta Nomás son dobles Ni modo que no mate Con esto Voy a ir a buscar Un vehículo Necesitamos Necesitamos Otro vehículo Aparte de ese Para, para, para Deberíamos de ir A la iglesia rápido We Pum, pum Y vámonos Oh, pues deja Agarro este vehículo Ajá Y nos vamos A la iglesia De una vez ¿Dónde estás? Ahí en el medio El promedio De todo Ah, bueno ¿Por aquí? Sí, ahí Párate Y salvo Falta que muera Sí, sí Con explosivas Por tres Sí Uuuu Ese fue el que miraste We ¿Por qué están vehículos aquí? A veces que salen así We A la verga Vamos a checarlo Sí, vamos a checarlo Checate ese Está completo Ok Lo voy a checar este Ah, si quiere nos vamos O fue este para la iglesia No, ya vamos para A ver si agarramos El sniper Va a estar arriba De plaza Ya sería el colmo Que agarre la El sniper también Gente Ahora sí Estas explosivas Uff ¿Crees que le metan Al juego, rey? ¿Qué crees Que le metan? Le van a matar Más cajas Frases célebres Del Murillo 90 Ya no hay Mafia Del Capón En Chicago, rey No, quién sabe Porque Eso Se crean familias Eso es el pedo Oh, y en Chicago Es donde hay un Vergo de túneles Abajo Que contrabandeamos Que contrabandeamos A mi no antes Si lo miras Al jeep A este güey De acá Allí enfrente Va una foto Si, si, si Son dos Me voy a bajar Me pegué dos Yo estoy en dos ¿Estás herido? Entendendendendendendendend 2 y 2 y no se murió. Bueno, a lo mejor le pegué al chopper. A huevos, se tienen que parar wey. Y con que, si son inteligentes, no, que chingado wey. Y si son inteligentes se van a parar en la casa wey, pero no. También idiota. Ahí está, ahí está, a la izquierda. Se fue. Él lo abandonó, que culero wey. Allá enfrente, joder. Que culero lo abandonó wey, pinche vato mal amigo. Dijo a la madre. No, es que anda bien puteado wey. Pues todos le pegamos a ese vato de atrás wey. ¿Cuántas ganas rey? Hoy... Ninguna. Y les llevamos diez. Ninguna hoy, gente. Por eso estoy medio desesperadona ahorita. No desesperadona, no estoy desespero, pero... Estaría bien una ganada. A veces hay muchas, a veces no, gente. ¿Qué razón? Ahí wey. A ver. Ahí está el hidro a la derecha. A la izquierda de la montaña. Ahí va a ver. Ahí es esto. F***, es bastante tarde. ¿Trabajas mañana? No sé. ¿Ya lo viste en el año? Sí, ya lo miré. Pero sí trabajo mañana. Yo no, pero tengo ciertas cosas que quiero hacer. Oh, hay este jeep arriba de la montaña. Ah, tú vas a trabajar en tu casa, pendiente, ¿no? No. No. O sea, mañana, no. Los fines de semana no trabajo. Para nada. F***, vente. Entre las de estas, va. No lo veo, ahora está. ¿Arriba en la punta? Se bajó el pendejo ya. De seguro va a ir a lootear a esa madre. A la hidro, va. No. Lo ves, lo ves, lo ves. ¿El vato o no? ¿El loot? Tampoco. Está por aquí en la izquierda. Un poquito. Por ahí derecho, más o menos. Calculo yo que está. Estos ya no tardan en caer los aviones. No, yo pienso que ya cayeron. ¿Tú crees? Sí, regularmente caen los... Ahorita están cayendo antes de que caiga el paquete, güey. What the f***? Riego dos de gas, eh. Échaselos, güey. Ahí está. Ahí está. Qué raro. Por aquí estaba, ¿no? Sí, 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 sí. Eso da la vuelta. No, ya para acá no estaba, ¿no? Estaba más lejos, yo creo. No, estaba más... Alex, bienvenido. David, bienvenido. Yo creo que cayó entre el Timbs y la montaña esa de los bungalows. Ok. Por ahí, más o menos. Debe de... Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se ve luteado o no? No sé. ¿Será una trampa? Tabulazo, tabulada. Ya lo lutearon. ¿Dónde estará este vato, güey? En el sí. Pues se fue, a ver. Es que nos ganó porque no supimos dónde estaba, güey. Oh, ya, ya lo mire, güey. Está en la cima de la montaña esta, güey. El quesito, te vas a... Se van a quitar, pero... Uy, sniper. Nos tiró a nosotros, eh. Nos tiró a nosotros. ¿Pero quién, güey? ¿El de arriba? Pues el de arriba, el de la montaña. No, güey. No, güey. Se me hace extraño. Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está tirando a alguien, ¿eh? También otro, otro. Ese es un pendejo, güey. Porque el de arriba se está gastando a los pendejos, güey. ¿Y a quién, güey? No sé ni a quién le tira el güey. A alguien. Yo creo que había alguien ahí donde íbamos a llegar nosotros, güey. Ya pasó el hidro, güey. Oh, aquí, aquí en el árbol, en el árbol, a la derecha. En esos tres pinos, en esos tres pinos, el último, güey. Oye, ¿están tirando ahí? Oh, sí, ya lo miré, lo miré, lo miré. A ellos y a los otros, güey. El de la sniper le está tirando a ellos. El de la sniper está solo. Allá arriba. Creo que sí, eh. Ahí están en el árbol, güey. Ya lo vi. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eran dos, eh. Yo miré dos. Dupente-vámonos. Vámonos, vamos, vamos. Pendejísimo, güey. Perdón, te castigaste sus de sniper, güey. Se ven que es un pendejo. Es que no sabe hacerlo. Está solo, güey. Podríamos hasta rushear al pendejo, ese. El sniper en la mano Ya no tiene bala, no creo Tu traes explosivas, acuérdate Ya se movió No, 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 no Propearon, propearon, propearon Aguas, buen gente No, si eran dos Nos están tirando, nos están tirando, vente, vente, vente De la casa, de donde estamos Tíralos, tíralos, ahí vienen Vienen por la calle Esperen, vente, 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 vente No, ten cuidado Aguas, 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 aguas Están moviendo hacia... Seguen una, dos Yo también, una Ahí está Ahí vienen los del carro, ahí vienen los del carro Están rusheando, están rusheando los del carro Ok Vente Va a rushear, eh Mira, 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 mira Te pegué uno, te pegué uno Suelte, suelte, vamos a rushearlo No traigo medkid, wey, ni uno No traigo medkid, wey, ni uno No traigo medkid, wey, ni uno Estamos ultiados, pendejo Uno de pinche sniper, hijo de tu puta madre Tengo ocho, wey Te voy a dejar cuatro Y ahorita vamos a lutear a los demás No traes casco, eh Sí, ya sé Ahí están Oh, el ledro cayó aquí, eh ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, mira, al sur Ok Vamos a lutear a estos weyes, no Antes de... Dale, dale, dale Ah... Deja veo Ahí están en la carretera los dos, wey No, no, te fuiste mucho pa' allá ¿Dónde, verga, está? Aquí está uno Ahí está uno Verga, 300, neta El otro no se fue a dónde, wey Tengo un de puta, wey 470 de balas Vamos, 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 vamos ¿A pie? No, no, en moto No, no, en moto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No lo veo, no lo veo Posta lejos Posta lejos Son dos, son dos El otro, cúbrete, cúbrete Buena, buena Buena, buena Ah, no tiene Quitando nomás los medkits Quítale los medkits también, wey A ver Quítales a los, yo te cubro Posta no trae Oh, pérame el casco Venga, no lo voy a poder agarrar, no No, no lo puedo agarrar Necesito quitarme Traigo 600 balas, wey 660 balas, wey ¿La voy a meter aquí en el carro? Sí, sí, por eso Déjame agarrar un casco, wey Acuérdate que me rompieron uno Agarra la La mochilita esa chiquita, wey Esa es de 300 Oh, ya, ya traía Listo, wey Vámonos Este también lo luteaste, eh? Sí, wey Esto se me bendita, wey Nunca hicimos bendita Mucha explosiva, wey Tan bien loca Pa' mí que le pegué uno, wey Con la explosiva, porque quedó bien en parito El que venía El que maté yo, no Le pegué un chingo de tiro, wey Al otro, al otro yo nada más le pegué una y lo maté No sé si le hayas pegado al otro, tú Ah, no, no, al otro no le pegué ni una yo Este, wey Este fue el que luteaste Y... ¿Dónde está? Este de aquí no lo luteaste Oh, este de aquí, ah Este No trae Mx del perro No, wey No trae Mx Magnum Nada más Spark plus Clothing Ok Estoy haciendo benditas, eh? Mientras Te voy a hacer 20 más Te voy a empujar el carro Jaja Se ve prometedora Uy, GG Ojalá, gente Te voy a quedar 21 Quedan muchísimos ¿Sabes qué? Lo que pasa es que está en Pleasant, wey Por eso Ya O iba cayendo el otro airdrap Vierro, pariente Ya traes el sniper, nomás Faltan balas, ¿verdad? No, no lo agarré el sniper, wey No, será una bala Y ni la bala agarraste La bala, sí Si no hubiera traído, este Magnum Digo magnum, este Explosivas Si la hubiera agarrado Aunque con una bala, nada más Pero no Pues si quieres lo agarro yo, no sé Como vean Sí, 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 yo trago muchas ya, wey ¿Te acabaste las explosivas? A la derecha No, qué chingados, wey Me quedan un vergo Me quedan 23, wey Nada más he gastado 7 Necesito jugar más seguido Ese, wey Se murió en el gas Necesito jugar más seguido el sniper, wey Si no, nunca voy a aprender a usar esa mamada Bájate y te doy, wey No trae tampoco, pero trae MeshKid, wey No trae no De verga, wey Tengo 11 MeshKid, wey No trae no 4, wey Ah, tiro 2, 4 O 3, tiro 3 Tres, tres Tres, tres Van dando igualones A la derecha hay 2 ¿Entre los árboles? Pues mírate No, en los berries ¿En esos berries? No, ya te pasaste, chico, wey Están atrás de nosotros ya Sí, 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 pero... Cuando te dije a la derecha, ahí estaban En esos dos árboles que están Aquí a la izquierdita Por ahí venían corriendo Ya los mire, los mire, los mire ¿Los quieres dar? No, como quieras Dale, wey Dos trailers explosivas Dos trailers explosivas Ahí, exacto Ese murió uno, al de atrás, al de atrás Me pegué... ¡Ay, qué mamón! What? Me pegué dos tiros, wey Y me mató con dos tiros El hijo de la verga What the fuck? Y con la AK, eh Ya no tiene recoiles la mamada Me la puso buena Me la puso buena Me la puso buena Al gato y al ratón F***, wey Ya, esa murió 308 ¡No! Este wey trae va de 308, pero... No trae el sniper, wey Lo trae el otro, ¿no? Oh, quizás No... ¿Por qué traen de 308 estos weyes? Las de haber tirado, wey Fíjate en las berries Yo vi cuando se... Cuando nos vieron, wey Se agacharon... Ese wey se agachó en las berries El otro sniper, ¿dónde está? Ya está muy lejos En los buches... En los buchesillos que estaban... Sí, está bien lejos, wey En los buches... En los buchesillos que están ahí, wey Antes de llegar a los árboles Ahí se agacharon antes, wey Para mí que tiraron el sniper, wey Wey, quedan bien poquitos, wey Ni... Ah... Para mí que sí voy a ir a... A tratar de... De ir por el sniper, wey Verga, está lejísimo, wey Está en el... Está en el... Si dirás que ya... Es que... Wey, en esos buches que tenías ahí delante, wey Capaz que él estaba ahí tirado Pero no, vamos a ir nomás también, wey Vamos a ir nomás también, wey ¡Hay omgole, no! Tó que estas bien Ca rosa Ah ¿No me looteaste? Yo tenía un mergo de medkid No we Y gasolina también, traía como 5 o 6 de gasolina ¿Dónde matamos el del sniper? Oh, hasta allá, hasta las piedras Pasando la calle y como 100 metros más para adentro, es una piedra Está muy bien Es más pa'l west, pero... Es que no se ve nada con el gas Oh, lo hallaste, hijo de la verga Oh, no, ya la cagué, la cagué, la cagué Oh Oh ¡Corre! No mames, no te bajo nada el gas, wey, con el mes, wey, what the fuck Eso es, playing with the environment ¿Qué dan días, wey? El pedo es de que no te toque dos contra uno, bueno, con el night, wey Ahí to tus medkits, wey, a ver si no los han boteado, wey Pero el pedo es de que de allá es de donde viene la ciudad, wey, son de los... Creo que ya estás bajo gas, wey Sí, parece que sí No, 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 no Es en la piedra esa, eh, ya sabes, en frente de los tres árboles En la piedra, wey, no, no está en el gas Ah, fuck Ay, gente, fuck Puedo jugar un poquito más segura como tengo yo el vehículo Mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Wey, yo estoy bien Listo para pelear en los árboles, ahora sí, wey Molotov, explosivas, snipers. Acá se tiraron, pero no se dieron. ¿No se mataron? No, güey, no se mataron. Iba a ser hasta enfrente de estas montañas. Anda otro solo en un vehículo, güey. ¿Cuál que le tiré yo? El del policía. Ajá. Antes de que fuera del sniper. Si hubiera tenido ya el sniper, lo hubiera snipeado al güey. Aquí mataron a Upi en el invitation, ahí en esos árboles. Güey, ya se anda matando por todos lados, güey. Ahí en la casa hay como dos, tres. Oh, esos dos que te salieron ahí. Necesito agarrarlos de lejos, güey. Necesito ver que no haya nadie por aquí. Sí, ahí están, güey. Ahí está la moto. Mira, güey, a ver si me sale. Esta madre, güey. Ya se le di con el murillo, gente. Que confío en mí. ¿Miraste? Estoy viendo. Ahí está, cayó uno. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Eran dos, afuera, güey. Ahí está. Uy, le agarraste. Uy, le agarraste. Güey, quedaban once, maté dos. ¿Cuántos crees que quedan ahorita, güey? Entre todos los putazos que se dieron aquellos, güeyes. Los mismos. Quedan nueve, güey. Nomás los que yo maté. Se están tirando con balas de sal, güey. Se están tirando con goche, rey. Ya mire gente, güey. Uy, no, güey. No, más o menos lejos. Tienen que venir a donde estoy yo. Es el pedo, güey. Miren, los de la casa ya vienen hacia acá. Los de la... Uy, te van a hacer sándwich, güey. ¿Cuántos med que dijerro, pariente? Güey. ¿Cuántos crees que quedan todavía? Nueve, güey. Nadie se está matando. Güey, escucha una balacera ahí, güey. ¿Qué pedo? Nadie se mató, güey. También pinches noobs. Mira, aquel ya viene. Aquel cabrón ya viene por allá. Son dos. Aquel cabrón anda hasta allá. Tengo dos a esta izquierda. Andan dos en una puta moto. Güey, en el circulito que están los nueve. ¿Es en serio, güey? Oh, aquello los agarró el gas. Ve, 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 ve. Oye, que te esperes, güey. Cuando estén quietos, sásitos. No, no, ya te acabas de verbarlo. Hay un vergo de... No se matan, güey. Guaya, por fin. Uy, eso es tan easy-peasy. Toma, se murió, eh. Se murió. Y no. Y no. Verga, hay que tener nervios de acero, wey, para aguantar, están tirando, no sabes si te están tirando a ti o no. ¡Gracias! Oh, no son team los dos, ¿verdad? Oh, no son team los dos, ¿verdad? Tienes que ir a pegar con él. Fuck. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eplosiva! ¡Eplosiva! ¡Wey! ¡Le pegué en la cara! ¡Le pegué en la cara a ese wey! ¡Sí, cierto! ¡A la verga! ¡En la cara le pegó, wey! ¡Wow! GG. ¡Wey! ¿Escuchaste eso? ¡Le pegaste en la cabeza! ¡En la cabeza le pegué, wey! ¡Wow! 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 ¿Quién es el puto amo del arco, cabrones? ¡Woo! 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 Miren nada más, gente, qué figura. ¡Qué figura! ¡Miren nada más! ¡Woo! 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 no mamen 7 aparte todos los que mate con las explosivas que no contaron yo mate 4